Estaba escuchando a Marco Lavaña y te juro que no lo puedo creer. Habló de lateralidades secundarias que tienen muy poco que ver con el presupuesto. El presupuesto plantea el segundo gran gasto, después de la jubilación, imaginate, 746 mil millones de pesos para pagos de la deuda. Es el punto que hay que discutir, porque es como una boa constrictora que oprime al país y lo liquida. Toda la política económica está fundada en pagar una deuda usuraria, además, impagable, porque paralelamente vuelven a endeudar al Banco Central, ahora no con Levax, sino con Lelic, que ya tiene 800 mil millones de pesos de deuda y a tasa del 72% cuando las Levax estaban a 45. Están infartando la economía. Es lo que hay que discutir en este presupuesto, que por supuesto es de ajuste, por supuesto es mentiroso. ¿Quién se va a creer un dólar a 40 para todo el año que viene o una inflación del 23? Es un presupuesto que es una guía de ataque a la población trabajadora por donde lo mire, amplía el impuesto a las ganancias porque le saca la zona desfavorable, desfavorece las asignaciones familiares porque también le saca la zona desfavorable, le ataca la jubilación, le ataca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES en 70 mil millones de pesos, baja el gasto en educación, baja 8% el gasto en salud, pero esencialmente está para pagar la deuda. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean la suspensión del pago de la deuda, su investigación, la ruptura con el Fondo Monetario como base de una política económica. Yo lo escucho a la baña y creo que van a terminar votando el presupuesto en la Cámara. Néstor, ¿coincidís también con esto de vida o muerte que planteaba recién el chino? ¿Este es el escenario a ese nivel? Absolutamente. Bueno, pero tiene que haber alguien que se haga cargo de... En el día de hoy nos hemos enterado del suicidio de un trabajador vial en Chubut. Y por su situación de desocupación, hay una lucha de todos los trabajadores viales. Es debido a muerte, está tomando un carácter dramático. Por eso nosotros desde el Partido Obrero vamos a hacer un acto el viernes en Congreso. La consigna es abajo el nuevo pacto colonial y antiobrero del FMI. Pero estamos pensando en el problema de la movilización popular para acabar con este régimen. Es ellos o nosotros. Los que dicen, preparemos como esta reunión de cuatro, viste, de Pichetto, Schiaretti, que son el peronismo más amigo del gobierno, pensando en el 2019, me resulta de un cinismo terrible. Porque si el movimiento popular y el movimiento obrero llegan de acá a un año y medio derrotados, hasta podemos tener una reelección de Macri como la que tuvo Méndez en el 95. Yo creo que los trabajadores y el movimiento popular no podemos... Igual me parece que el escenario no era el mismo, ¿no? La del 95 con este. No, bueno. Vos comparaste, parece que... El escenario parece peor que en el 95. Este es peor. Claro, totalmente. Ah, por eso. Me parece muy distinto. Pero voy al hecho de que Menem en el 91, 92, 93 derrotó las huelgas obreras. Nosotros ponemos mucho énfasis en que el movimiento obrero se ponga desde abajo al frente de un plan de lucha, de una huelga general, para que estos tipos que están gobernando y hundiendo en la miseria al pueblo se vayan. Decimos después que se convoque una asamblea general constituyente, discutimos un programa económico, político, social, qué hacemos con la banca, con los recursos estratégicos. Vos sabés que YPF está cerrando pozos. ¿Por qué? Porque baja la demanda de gas. Están cerrando fábricas. Pero una por día. La Unión Industrial ha dicho que ha empezado a alarmarse por el nivel de las tasas de interés. Esto han puesto un corset de hierro a la economía. Ese es el nuevo plan con el FMI.